En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. Arranquemos muchachos. ¿Por dónde quieren empezar? Los escucho con mucho gusto. Yo arrancaría por Racing. Por esta gran victoria que tuvo el equipo de la Academia. Que no la pasó bien los primeros minutos. Creo que fueron los primeros 15 o 20 minutos. No la pasó bien. Tuve una pelota en el travesaño. Hubo un gol anulado por posición adelantada de Romero. Pero Argentino lo apretó. Lo maniató. No lo dejó salir. Prácticamente se jugó todo en campo de Racing. Y la pasó mal. La pasó mal la verdad esos 20 minutos. Pero fue hasta el gol de Tomás Berón Lupi. Porque ahí, que es una jugada preparada. Donde van todos a buscar el cabezazo, digamos, en el tiro libre. Va la pelota a ras del piso. Y bueno, Berón Lupi entra solo al borde del área para rematar. Ligo, obviamente, porque pegan un zaguero de Argentinos Juniors. La pelota se desvía. Pero ahí cambió el partido completamente. Cambió el partido completamente. Racing empezó a apoderarse de la pelota. Empezó a jugarle igual a igual. Marcó bien. Tuvo figuras muy importantes. En la saga, en el medio, en la zona delantera. La verdad, después de ese gol de Berón Lupi, fue otro partido. Fue otro partido. Y el segundo tiempo fue todo Racing. El segundo tiempo fue todo Racing. Con un golazo de Berón Lupi, otra vez. Un jugador que, la verdad, que está llamado a hacer grandes cosas en el fútbol uruguayo. Y seguramente, en el fútbol del exterior, porque el argentino seguramente sea el último año que esté en Racing, por las grandes actuaciones que ha tenido. Le pasa como Tiago, el que está... ¿Estaba en Torque? Está en Torque. Tiago Palacios. Tiago Palacios. Entonces, creo que... Que la está haciendo muy bien el Estudiente de la Plata. Entonces, creo que está llamado a hacer grandes cosas y tiene un muy buen futuro. Y metió un golazo y después llegó ese golazo, esa bomba de retalizcaya que contaba Pillo, para cerrar, para ponerle un moño al partido. Porque, además, si bien alguna chance tuvo argentinos en el segundo tiempo, no pasó su sobra. Y se hizo fuerte desde Monzón, desde Los Agueros, Magallanes, Monzón, Lucas Rodríguez en el medio, el Rulo Varela. La verdad, fue un equipazo el equipo de Racing ayer. Lo sorprendió Argentinos Juniors, le termina ganando bien. Y, bueno, es la victoria más importante en la historia de Racing. Y la victoria, como decía Pillo, 50 años después, un equipo uruguayo gana por 3 goles en la República Argentina. O sea, no se da todos los días. Entonces, esto va a quedar grabado en la mejor historia del hincha de Racing y del fútbol uruguayo. Ahora ya no son 50 años. Ahora, si le vas a ganar a un equipo de Argentina por 3 goles, ya te vas a acordar que en 2024 Racing le ganó Argentinos Juniors. Y, bueno, y lo deja bien parado con lo que viene. Uno pensaba que Racing no tenía chance con Argentinos Juniors porque es un equipazo. Juega muy bien, pero ayer, la verdad, no demostró casi nada de lo bueno que venía demostrando el torneo local. Casi nada. Por eso se lleva una gran victoria. Las felicitaciones a la gente de Racing porque se llevó terrible triunfo y fue justo. Fue justo y más allá de las estadísticas, decía Pillo, de 222 pases de Racing y 552 de Argentinos Juniors, algo así. 522. 522. Bueno, esos 300 pases de diferencia que hay, eso te habla de que, a ver, pateó cuatro veces al arco, Racing hizo tres goles. Entonces, la eficacia que tuvo el equipo de Espinel, realmente, pocas veces visto en un partido del fútbol uruguayo. Juanito lo escucho con mucho gusto. Sí, simplemente para destacar del equipo de Racing, acá creo, Pillo, que lo hemos marcado muchas veces en Tirando Párez cuando arranca el año, que uno de los equipos que más o mejor había incorporado en el campeonato uruguayo venía siendo Racing. Que creo que no lo estaba demostrando en el campeonato uruguayo porque le estaba costando mucho. Yo creo que sí lo demostró con Cerro Largo en el segundo tiempo en el partido de fase preliminar de Copa Sudamericana. Y creo que ayer lo vuelve a demostrar que es un equipo con calidad. Y que es un equipo que de mitad de cancha hacia adelante tiene jugadores de calidad, tiene jugadores muy interesantes, tiene jugadores picantes. De mano a mano, de ida y vuelta, que eso no es algo muy común y menos en el fútbol uruguayo. Pero tiene cuatro o cinco jugadores en ofensiva. Le suma la experiencia y la trayectoria que tiene Rota Vizcaya. La experiencia también de Sosa, que es otro de los jugadores que generalmente ingresa y cuando entra lo hace bien. Pero además yo veo que es un equipo sólido defensivamente. Digo, también tiene jugadores guerreros en la zona defensiva y esto se acopla un poco a lo que decían los compañeros. Creo que es un equipo que cuando tiene que atacar y ofender, bueno, tiene con qué, tiene herramientas, tiene armas. Pero a la hora también del retroceso y a la hora de defender, también tiene jugadores muy importantes. Y creo que Vakia, Renzo Vakia, es otro de los arqueros que le da mayor seguridad. Ahora, si ayer repasó el partido, no fue ni por asomar figura Vakia. Sí tuvo intervenciones concretas, reales, como cada arquero, pero tampoco que haya sido la figura excluyente. Y eso marca la diferencia que ayer impuso Racing en la cancha. Porque generalmente cuando un equipo uruguayo va al exterior y se trae alguna unidad o se trae una victoria que es el mejor contexto, generalmente hablamos de un arquero uruguayo que figura en el exterior. Ayer no fue el caso. Y eso creo que plasma la superioridad que marcó Racing en la noche de ayer. Respecto al antecedente que usted mencionaba de Peñarol con Huracán, aquel partido se jugó un 25 de septiembre del 74. El 174. Usted no existía. Totalmente. Tres goles de Fernando Morena. Los tres goles de Morena, exactamente. 72, 85, 88. Los tres goles de Fernando Morena. Bueno, la última vez, como ya han remarcado los compañeros, que un equipo uruguayo gana por esa ventaja en Argentina. Después hubo otro equipo uruguayo que hizo tres también en Argentina. Que ya fue hace un tiempo que fue defensor Sporting ante Vélez. Pero ese partido defensor lo ganó 3 a 1 con goles de Nicolás Olivera, Diego Martín Rodríguez y Matías Britos. Esto fue recién, hace poco tiempo. Hablamos ya en esa Copa Libertadores que tiene buena defensa. Creo que fue el año 2012. Pero fue hace más. 2014. Ahí está. Que ya hace mi final. Bueno, ya es más reciente. Pero ese partido fue 3 a 1 defensor contra Vélez. Pero a ver, lo concreto es que ayer totalmente superior Racing merecido. Y además, hay otra cosa para marcar lo último. En cuanto a Argentinos Juniors. Si uno habla con gente que observa en el día a día el fútbol argentino. Porque uno observa partidos, pero no es que está metido en los 14 partidos que hay en la fecha. Marcan tres equipos que están jugando muy bien. Godoy Cruz de Mendoza, Argentinos Juniors y Boca Juniors hasta ahí. Porque creo que Diego Martínez lo ha mejorado. River creo que tiene más individualidades que juego. Porque hasta de Michelis es criticado en el día de hoy. Pero Argentinos hoy, si uno mira la tabla, mira los números fríos, es el puntero del fútbol argentino. Bueno, ayer el triunfo de Racing no es un triunfo de Copa Sudamericana. Ayer el triunfo de Racing es un torneo, es un partido de Copa Libertadores. Para mí ayer le gana un rival que perfectamente hoy puede estar jugando Copa Libertadores a México. Comparto plenamente el video. Destacaba la saga. Y hay que destacar una cosa. Porque por lo general, salvo Quiñones, en el lateral izquierdo que a veces ha cambiado cuando no estuvo por lesión. Sí, juega Ferreira generalmente en el lateral. Ahí va. Juegan siempre los mismos. Es decir, Renzovaquia, Cotuño, Magallanes, Monzón. Y bueno, cuando no está Quiñones, es Ferreira. Exacto, exacto. Entonces, en todos los partidos manejó esta saga para conocerse. Y se hacen fuertes. Y son buenos los dos. Hay una cosa, hay una cosa, Dani, también. Digámoslo claramente. Uno cuando arrancó el campeonato, yo lo di como la sorpresa Racing. Sí. Si no mal recuerdo. Sí, sí. Porque uno veía, en función de las incorporaciones que había tenido, de la inversión que había hecho desde la sociedad anónima deportiva esta que había llegado a nivel internacional. Y los nombres de los jugadores. De acuerdo, yo te decía, tiene tres adelante de movilidad, de esto y de lo otro. Sin embargo, arrancó la apertura. Y el equipo no sacó los resultados esperados. Por lo menos hasta ahora. Capaz que esto termina afianzándolo y viene acá y no le puede ganar nadie. Está claro también que jugar una Copa Internacional revitaliza, yo no sé, si la energía de un plantel, de un equipo, de los jugadores. Le ponen otra garra. Pero no garra porque corren, que además corren. Le ponen otra intensidad, le ponen algo más de lo que habitualmente muestran en el ámbito local. Si no, yo no puedo explicar por qué Liverpool empata con Independiente del Valle. Y no puedo explicar por qué Racing le pata a Corinthians. Y por qué ayer mete el triunfazo que mete. Entonces, hay como un incentivo de la Copa. Ahora, yo digo esto. Fijate vos cómo están armadas las Copas. Y cómo está instrumentado el periodo de pases en el ámbito local, que la Copa Racing puede ir pasando por etapas, pero llega junio y viene un equipo brasileño y dice, pero un loopy, ahí voy y lo compro. Y te termina jugando en la misma Copa de la misma edición contra vos. Y te termina convirtiendo goles. Así opera la Comebol. Bueno, pero eso pasa en Europa también. Está bien, Dani, pero yo te hablo de la Comebol y te hablo de que está armada. Cuando yo digo, está armada para que los equipos brasileños sean locales, le dan la chance en el medio de las Copas, Libertadora incluida, ahora Sudamericana, porque es donde está jugando Racing, de que te desarme el equipo a mitad de temporada y que se lo lleven con ellos. Y que en la misma Copa, en la misma edición, jueguen contra vos. Y esto ya pasó, le pasó a Peñarol. Sí, claro. Con Terence. Terence arrancó a jugar en la Sudamericana, ¿era? Sí. Ahí está. Cuando Peñarol termina... Semifinal. Semifinal, entre los cuatro primeros. Bueno, Terence, vino el equipo de Brasil, se lo llevó. Ese mismo equipo de Brasil, en la misma Copa, donde Terence se había puesto la camiseta de Peñarol, se terminó poniendo la camiseta del equipo brasileño, jugó contra Peñarol y él, el campeón del siglo, le hizo un gol. Así está instrumentado esto. Volviendo al tema Racing, tremendo triunfo. Tremendo, tremendo. Un abrazo grande a Rosana Tarullo, exdirigente de Racing, que está muy metida en la institución de la Academia, la gente de Sallago, le mandamos un saludo muy cordial, que la tuvimos hasta hace poco tiempo acá, era vecina nuestra. ¿Ah, sí? Estaba acá. Estaba acá, hasta hace poco tiempo la tuvimos acá, le mandamos un saludo muy cordial. Fue delegada de Racing. Fue delegada, fue dirigente de Racing, estuvo muy metida. Y bueno, es gente que recuerdo amiga de Racing. Pero la verdad, un triunfo absolutamente espectacular del equipo ayer justamente en la paternal. Déjame decir algo que no tiene nada que ver con el fútbol, porque yo dije que en un ratito, después de la 10 de la charla del pádel, cometí un error, no es hoy, es mañana. En mi agenda hermosa que tengo, lo anoté hoy y en realidad es mañana. Y Juan estaba escuchando mi cepillo hoy, encantado, pero mirá que mañana no hay. Así que mañana voy a tener a Juan para charlar justamente del aniversario del indoor pádel MVD. Algo más que haya quedado de Racing, muchachos. Ya vamos a escuchar la palabra de Espinel y nos metemos en Peñarole, que juega esta noche con Caracas. Sí, decir y resaltar uno de los mejores jugadores que tiene Racing, que es Jonathan Rotavizcaya. Y yo no lo resalto por el gol, porque Jonathan Rotavizcaya siempre tuvo esa pegada, siempre desde chico tuvo esa pegada y le ha dado grandes, ha obtenido grandes logros. Incluso fue, recibió el trofeo de medalla de bronce en un Mundial de Clubes. Entonces, y lo jugó dos veces en un Mundial de Clubes. Entonces, a ver, no es para cualquiera. Y me alegra por él, porque sé la clase de persona que es, haber conseguido este gol y, bueno, y dedicárselo a toda la gente de Racing y a todos sus compañeros y por él también esta victoria del equipo de la Academia precisamente, 3 a 0. Y bueno, fue uno de los golazos de la noche. ¿Cómo escuchar a Espinel primero? Escuchamos a Espinel y después nos metemos en el tema Peñarole. Acá habla el técnico que ayer metió un batacazo. Un batacazo enorme, un muy buen técnico de Racing Club de Montevideo. Habla Eduardo Espinel. Acá está. ... que hoy hicieron los jugadores dentro del campo. Teníamos mucha confianza de que se podía hacer un trabajo. Orgulloso de ser parte de la historia de este club, de ganar un partido histórico para un club muy humilde que tiene unas ganas bárbaras de seguir creciendo. Y creo que estas cosas hacen que el proyecto en sí siga su curso. Por eso todos ayudamos para que esto en el futuro se vea mucho más Racing de lo que se vio hoy. Pero es una pedita que pusimos para eso, ¿no? Para un crecimiento de un proyecto que tal vez muchos no lo conocen, pero que es un cuadro muy humilde que está dando pasos firmes, cortitos, seguros, pero que todo esto que se va consiguiendo sirve para el futuro. En lo personal, haberle ganado un equipo, si no me equivoco, que no había perdido en el año, creo acá, con una jerarquía tremenda que va primero en el campeonato argentino, en el campeonato de los mejores de Sudamérica y del mundo. Y eso resalta más aún el logro que conseguimos hoy, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, en lo personal como entrenador y al observar desde afuera el trabajo de los muchachos, que crean en una preparación de un partido que a veces sale, a veces no sale, pero que independientemente de un resultado, independientemente de las situaciones que se van llevando dentro del campo, crean en lo que se trabaja, ¿no? Y ellos hoy, en la forma de presionar, en la forma de buscar los espacios, en la forma de defender, creyeron. Y bueno, cuando un jugador cree en lo que hace en la semana, el resultado final siempre en la competencia es el accidente de todo eso, ¿no? De lo que se trabajó en la semana, no es solamente de que se hizo esto por casualidad. Y bueno, para un entrenador, sentarse en el banco y ver cosas que se trabajan dentro del campo, a nosotros nos llena mucho de orgullo. Lo que habíamos visto del rival, algunas cosas interesantes, como por ejemplo el lanzamiento largo a los tres puntas que siempre estaban colgados, quedan colgados. Entonces, eso provoca jugar mano a mano muchas veces. Había que estar muy alerta en las coberturas principalmente. En el primer tiempo lanzaron un poquito más los centrales. En el segundo tiempo corregimos un poco y ya presionamos. Entonces ya los centrales no tenían tanta efectividad en esos lanzamientos. Y se peleaba la segunda pelota rápidamente. Y creo que por ahí empezamos a ganar el partido. Pero por sobre todas las cosas, el orden táctico, ¿no? El orden táctico que había de tener porque es un equipo que juega muy bien el fútbol. Tiene uno, para mí, uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino. No era la primera vez que lo enfrentó a Pablo. Y la verdad, es un entrenador que, como se lo dije, lo admiro mucho su carrera. Y bueno, como decía, el plan de juego era ese. Para minimizar primero al rival. Y después había algunas cosas nosotros que podíamos hacer. Como explotar las transiciones rápidas. Explotar los espacios. Jugarle mano a mano a los zagueros. Y bueno, por ahí se dio. Y bueno, y a veces, como decía, a veces sale la estrategia, a veces no sale. Pero por sobre todas las cosas, el intentar hacer las cosas que uno le ayuda a hacer a los jugadores entre las semanas. Cuando más cosas hacen sobre eso, creo que siempre se está más cerca del resultado final. A la gente que disfrute, nosotros no lo podemos disfrutar. La verdad, yo ahora estábamos mirando al rival que vamos a jugar el sábado. Aunque te parezca mentira en el vestuario. Es algo grande que se consigue, pero no lo podemos disfrutar. Lamentablemente no lo podemos disfrutar. Mañana tenemos que viajar. Llegamos y entrenamos. Pensando en el otro partido. Si bien es una profesión que elegimos, que nos encanta, y que es más veces la que perdemos que la que ganamos. No la podemos disfrutar, sinceramente. Yo no la puedo disfrutar. Pero la gente lo va a disfrutar. La hinchada que vino hoy la va a disfrutar. Seguramente nuestras familias que estaban con algún trapo verde y blanco sentado enfrente al televisor. Estaban con nosotros y estarán disfrutando. Pero es así. Estamos felices, pero no podemos disfrutarlo. No tenemos tiempo de disfrutarlo. Bien, y yo creo que Espinel debe buscarse el tiempo para disfrutarlo. Porque son esas victorias que se tienen que disfrutar. La tiene que disfrutar el hincha Racing. La tienen que disfrutar los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, los que están en la SAD. Porque son esas cosas que difícilmente se vuelven a repetir, por lo menos de acá muchos años. Y se tienen que disfrutar como corresponden. Tienen el merecimiento por el logro conseguido, por el gran partido que hicieron, por los tres goles que fueron golazos. Sobre todo el de Ruta Vizcaya. Por cómo fue el partido de disfrutarlo más allá que en pocas horas Racing sigue jugando también en el ámbito local.